Hola, hola, querido escorpión, ¿cómo estás? Yo soy Ramses Vidente y me sale, vamos a ver qué es lo que sale para ti, querido escorpión, y me sale la carta de perdonos a todas las personas que buscan siempre como una intención de sacar provecho o de sacar un dinero hacia ti o un beneficio, hasta familiares, personas cercanas a ti, ¿ok? Voy a encender esta veladora morada para que todas las energías o personas negativas se alejen de ti, transmutar esas energías, alejar esas energías. También me sale muy marcado aquí unos papeles que tienes pendiente o prepárate porque viene mucho trabajo para ti. Trata de descansar, trata de dormir, trata de darte un tiempo para ti y de comer bien porque viene proyectos, situaciones alrededor tuyo. Aquí hay unos papeles de negocio en puerta, algo que va a estar tramitando, algo que te va a estar yendo bien económicamente, pero no confíes en personas ni en familiares, no platiques cuánto ganas, no platiques qué es lo que haces con el dinero porque hay personas muy negativas o personas que siempre quieren hacerte daño o sacar un provecho de ti. También me dicen mucho si puedes ir al mar, tomarte un tiempo para ti, descansar, ir al mar, tratar de ir a la playa, relajarte y tomar sol o despejar tu mente. ¿Por qué? Porque viene proyectos en cuestión del trabajo. Si tú te dedicas en cuestión de algo nuevo, a lo mejor tienes un año con un nuevo negocio, algo nuevo en el cual te está, a veces te agobia porque como que no tienes un, a lo mejor tú te independizaste de un negocio propio, algo que estás haciendo y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, querido escorpión, para que se te abran los caminos porque viene como un ritual o algo que tienes que hacer. Ok, mira, importante, vas a poner hojas de albácar, miren, hojas de albácar y ruda, miren, hojas de albácar y ruda, así fresca, tiene que ser fresco, en un tarro con agua caliente, le vas a poner tantito éter, una tapita de éter, también le vas a poner lo que es una tapita de amoníaco, una tapita de amoníaco y trata de poner agua bendita, le vas a poner agua bendita, ok, esto lo vas a revolver con agua caliente y lo vas a dejar albácar, ruda, tantito éter, tantito amoníaco y lo vas a poner a remojar toda una noche y al día siguiente lo revuelves con agua calientita, limpia tu casa porque si hay como que personas que entran y salen de tu casa con energías negativas o energías de querer como controlar, dañar tu energía, así que ojo con eso, hazte este baño albácar, tiene que ser todo natural y una tapita de amoníaco y una tapita de éter para que esta energía no te pegue porque viene, estarás empezando a volar, estarás empezando a crecer, extender tus alas para nuevos horizontes, nuevos ciclos, nuevas cosas económicas, así que te recomiendo mucho que hagas ese baño querido escorpión, nos vamos con números de la suerte, para ti querido escorpión, números de la suerte presente, pasado, 0567, número 01, número 64, número 15 y número 62, 0567, 01, 64, 15, 62 y tu color es color azul limitando tu territorio, protegiendo tu hogar, trata de encender saumerios, trata de encender lo que es, como te puedo decir, salvia seca, mira te voy a enseñar algo, mira así, salvia seca, compra tantita salvia seca y trata de depurar tu hogar porque hay como que la suegra, familiares, amistades muy envidiosas, que a lo mejor tú me dices, es que me van a envidiar si tengo una casa chiquitita, te envidian esa magia que tú tienes para crecer, esa magia para ser feliz, ok, también te has sentido un poquito cansado últimamente, en cuestión no duermes bien, no descansas, te duermes muy tarde, trata de cuidar mucho eso, ojo con eso, hay que dormir a sus horas y también me salen unos papeles, algo que vayas a andar arreglando, visa, pasaporte o unos documentos, algo en puerta, ok, vámonos con personas sin trabajo, suscríbete a mi canal de YouTube Ramses, vidente, nos vamos con escorpión sin trabajo, ok, vámonos contigo querido escorpión sin trabajo, que es lo que me sale, vas a hacer un morralito, mira, tienes que hacer un morralito así, verde, un morralito verde, con semillas, cuarzos y trata de tenerlo en la puerta de tu negocio, de tu casa así colgando en un clavito, o escondido en tu recámara, en un cajón, para que fluya el dinero, ok, porque hay mucha envidia alrededor tuyo, vas a comprar salvia seca, así mira, te has sentido mal, no te dan trabajo, no fluye esa oportunidad, te han estado enfermando, y vas a limpiar tu recámara donde tú duermes, y vas a limpiar alrededor tuyo, de tu cuerpo, con salvia seca, mira, salvia seca, o con un incienso, porque hay personas aquí de un trabajo anterior, que te hicieron la vida de cuadritos, para que te corrieran, hasta te involucraron en un robo, una estafa, o hablaron chismes de ti fuerte, y te pusieron patas para arriba, y esto es implicado, no soy la primera persona que te lo dice, como que has ido con otras personas, y te han dicho lo mismo, que hay un estancamiento, hay que una energía aquí bloqueada, que hay que cortar, para que fluya esta energía, también acá de este lado me sale, dinero que llega, dinero que se te da con muchas trabas, no te rinde el dinero, hay bloqueado, bloqueado en cuestión del dinero, mira, es más hasta un carro, algo perdiste, o la llanta del carro, haz de cuenta, cosa que tú agarras, cosa que desmantelas, para no decir groserías, y me sale muy marcado, porque es esta persona, alguien, alguien quiso andar contigo en un trabajo anterior, o tú ando viste con alguien, o el simple hecho que te tenía mucha envidia, ok, es alguien con B, J, H, R, S, es alguien con letras de esas, como que con mucha envidia, te vuelvo a repetir para ti querido escorpión, me vas a poner en agua tibia, albacarruda, mira, albacarruda, una tapita de amoníaco y una tapita de éter, y lo vas a poner a serenar, y con eso te me vas a estar bañando, límpiate, porque si te tienen trabado, suscríbete a mi canal de YouTube, Rances Viente, y regálame un like. Nos vamos contigo, escorpión, con trabajo, presente, pasado y futuro, te sientes estancado, como que haciendo lo mismo, ya quieres un cambio, ya quieres hacer un movimiento, cosas nuevas que quieres concretar, pero como que nada fluye, ok, aquí hay una propuesta que te habían dicho, pero se ha venido posponiendo, cambiaron a tu jefe, algo pasó de arriba hacia de los altos mandos. También acá me sale mucho estrés, como que te traen de bajada dentro de tu trabajo, o hay cuenta que te traen con mucho trabajo y mal pagado, y como que eso te desespera, te bajaron el sueldo, algo pasó en tu trabajo anterior. Yo no sé si tú puedas hacer esto, pero vas a comprar salvia, y la vas a encender, y vas a limpiar tu aura en tu oficina. Si no lo puedes hacer, porque pues es brujería, compra un perfume de este, de maja, o prepáralo tú. En alcohol pones un palito santo y lo preparas, porque hay que abrirse los caminos, porque hay mucha envidia alrededor tuyo que no se ha concretado. También aquí se habla de problemas de salud, como que te enfermas, te duele la cabeza, te desestresas, o hay un cheque pendiente que te deben y que te han traído 30 días, que mañana y mañana. Enciende una veladora morada, así, una velita morada, y vas a pedir dinero ven, ven, no necesitas tener gran fe, para que el dinero me rinde y no se me vaya. A San Miguel Arcángel, al santo que tú le rezas. Aquí también me habla de que si te tienes pendiente algo con changó, algo pendiente con changó, el Eguá, o le debes algo a la Santísima Muerta o la Virgen de Guadalupe, que hay que cumplir, ¿ok? Ojo con eso. Suscríbete a mi canal de YouTube, Ramsés, vidente. Nos vamos con escorpión con negocio propio. Vamos a ver qué es lo que me sale presente, pasado y futuro. Ok, en tu negocio, mira, con la buena estrella alrededor tuyo. Ese negocio con muy buena estrella es un restaurante. ¿Qué es tu negocio? ¿Restaurant? ¿Comida estética? ¿Carnicería? ¿Qué es? Si tú te dedicas a algo de atender gente como de psicóloga, comida, estética, dentista, psicólogo, nomás trata de que tu negocio siempre antes de abrirlo o en la noche ya cuando se vaya la gente compras tantita salvia y vas a limpiar tu negocio porque los pelos o las energías se quedan ahí atoradas. Trata de tener plantitas naturales. Mira, puedes tener un vasito así con agua y una plantita y unos cuarzos para que corte cualquier energía negativa. Aquí hay algo que te llega mucha luz. No sé si el agua o algo está pasando ahí en tu negocio de los cables o la tubería que hay que cambiar o has tenido gastos entre el baño, gastos que has tenido inesperados. Ese negocio se va a volver a levantar y vienen cambios oportunos que vayas a tener. Mira, vas a hacer lo siguiente. Mira. Vas a hacer esto, el trébol de la buena suerte. Buscas un trébol, lo vas a enmicar y lo vas a guardar en tu cartera. Lo cortas chiquitito y lo guardas en tu cartera para que el dinero fluya como debe de ser. Aquí hay personas que te tienen. No sé si despedices a alguien que trabajaba contigo, un familiar, un hermano, alguien que como que te desea el mal o se enojó contigo porque no quisiste compartir las ganancias o porque quería ganar más que tú o quería que le subieras el sueldo o una empleada que descubriste que estaba haciendo malos negocios, malos manejos y como que esa persona te maldice. Ojo, te vuelvo a repetir. Mira, salvia seca o incienso de salvia lo enciendes en la noche al cerrar o en la mañana. No huele feo. Así salvia y vas a decir dinero, ven, ven. Lo necesario es tener gran fe para que el dinero me rinda y no se me vaya. Espero que este consejo te funcione para ti, querido escorpión. Suscríbete en mi canal de YouTube, Amse de Vidente y vámonos en el... Nos vamos en cuestión, escorpión, en el amor en general. Aries, Leo y Sagitario. Aries, Leo y Sagitario, ¿ok? Trata de comprar miel natural. Así mira, miel natural. Y los martes y los viernes te embarras en todo el cuerpo miel y luego te bañas con tu jabón normal. Si puedes comprar este jabón, maja mucho mejor. Si no lo venden en tu país, no te preocupes. Te puedes bañar con el jabón que tú quieras. Me caes gorda. Me caes gorda. Me caes gordo. Aquí hay una persona traicionera, una amistad, un familiar. Como que le molesta que tú a lo mejor estás sola o solo, pero le molesta que tú aún así eres feliz o que le molesta tu relación y va con personas a hacer brujería y a desearte el mal. No puede hacerte algo porque tú tienes una energía fuerte. Eres de carácter fuerte, querido escorpión. A ti te preocupa el dinero, la salud y el amor. Pero tienes como un lema. Quien quiera estar conmigo, que esté. Y quien no quiera estar conmigo, que se vaya. Y esa es una buena situación. Pero sí trata de limpiarte con miel. Mira, miel así de la más natural, de mercadito. Miel natural, nada de sintética. Miel martes y jueves todo el cuerpo. Porque puedes andar estos días con un carácter fuerte, enojando, peleando, discutiendo. O sea, un poquito fuerte en cuestión de carácter. Porque esta energía es como algo en el panteón. O una energía de exhalación. Fíjate que también en tu recámara trata de tener una fuente de agua chiquitita. Mira. Se me iban a caer las cartas. Trata de comprar, mira, una fuente chiquitita, sí. Chiquitita de agua. Y ponla en tu recámara porque sí te están haciendo cosas. Vámonos a desglosar en el amor para ti, querido escorpión. Suscríbete a mi canal de YouTube y vámonos con los solteros, ¿va? Solteros, querido escorpión. Tauro y escorpión es tu compatibilidad. ¿Hay alguien tóxico como que no te suelta, corazón? A ver, vamos a ver. Espérame. Mira, hay alguien, mira, con el... No, si te digo que soy bien brujo. Alguien con el pensamiento que te jala. No sé si lo acaban de correr o lo acabas de conocer. Esta es una persona que ve en ti una oportunidad de dinero. No, no, ten mucho... No estoy diciendo... Para todo. Es que no me gusta. No te sientas mal con lo que te voy a decir, querido escorpión. Pero aquí hay una persona que ve en ti un crecimiento económico. Que ve en ti una oportunidad. Así para que abra... Pon las antenitas. Si estás soltero, ten mucho cuidado. También me sale una persona... Mira, hay dos. Uno negro y uno blanco. Uno con sentimientos de controlar, tóxico, deprimido, hasta casado o con una pareja que no suelta esa relación. Y alguien que llega a tu vida que te da alegría, Macarena, para marzo, abril, mayo. Pero sí es como que ten mucho cuidado con una persona que se hace la víctima. Una persona que de cierta manera siempre trata de buscar de que tú tienes la culpa o es una persona controladora. Ten mucho cuidado con una persona controladora. Mira, con la mente. Porque si es peligroso o peligrosa. Así que ojo con eso, querido escorpión soltero. Suscríbete a mi canal de YouTube. Rances Vida. Vámonos con los casados. Escorpión casado. Tauro, escorpión, leo y acuario. La suegra. No le gusta esta relación. Mira, aquí me sale muy marcada la carta de separación. Ok, ojo. Quiero que tengas mucho cuidado. Donde duerme tu esposo. Vas a encender salvia cuando no esté en el día. Y limpia tu recámara y la sala. Aquí la hermana, la suegra o una ex le mete mucho chisme, mucha pelea. En un frasquito con miel. Vas a, en un papelito, vas a, un papel de tortilla, un papel estraza con pluma o lápiz rojo. Vas a escribir el nombre de él siete veces y lo vas a meter con miel de abeja y pipí. Orina de la primera de la mañana y lo guardas en tu recámara. Porque están haciendo trabajos como para que tengan discusiones o peleas. Para que tu pareja esté discutiendo. Hasta se salga de tu casa o que te corra. Han estado peleando por puras tonterías o situaciones tontas. Ni tú duermes bien. De hecho, no hay intimidad. Algo pasa. O sea, si tu pareja es de letra J, T, C, E, A, R, M, J, T, C, E, A, R, M. Últimamente ha estado muy bipolar y con algunos cambios de forma de ser porque hay brujería. Cosas que están haciendo para que no esté bien, para que tengan problemas. De hecho, si tu esposo estaba casado anteriormente o tiene un hijo fuera de matrimonio, puede ser esa persona que está haciendo brujería porque a él contigo le está yendo bien. Compraron un carro o una casa y eso es lo que le molesta. Así que límpiate. Mételo con miel de abeja. Como te dije, ok. Ve el video otra vez y ahí te explico cómo. Suscríbete a mi canal y tu rances vidente. Vámonos con escorpión divorciado, compatibilidad Gémini Libre y Acuario. Ok. Divorciado, que hay una pelea, discusión, es algo que puede estar pasando como por una casa, manutención. ¿Has tenido problemas con tu pareja por manutención, pagos, dinero por los chamacos o por una casa? Aquí se habla de tu ex peleando y discutiendo si es de letra P, G de gato, M, A, R, S, D. P, G de gato, M, A, R, S, A, D, perdón. Del signo Gémini Libre y Acuario, peleas y discusiones. Vas a comprar miel de abeja natural, escribe el nombre de él en un papelito de tortilla de estraza con pluma roja, siete veces, nombre con todo y apellido, lo doblas siete veces, lo vas a meter en el bote con miel y le pones orina. Trátalo de endulzar porque esa persona quiere pelear y discutir o habían quedado en un acuerdo de que a lo mejor a ti te tocaron los chamacos o que te paga una mensualidad y anda muy enojado. No es que sea por brujería, esta persona siempre tuvo un carácter fuerte y fuerte y te quiere como que controlar de cierta manera por el lado del dinero. Es como que tú ya te la sabes, él siempre ha sido así. Trátalo de endulzar para que no haya pleitos si te estás divorciando. Ay, mira, si te estás divorciando, te estás separando, endúlzalo con lo que te dije, ¿ok? Nos vamos con escorpión salud, ¿ok? Mareos, si estás embarazada, a lo mejor mareos o si estás buscando un bebé, tratamiento, algo que vayas a traer en puerta. Para los hombres, el colesterol, cuidarse mucho de la alimentación, no comer cosas pesadas. Aquí también me sale dolor de cabeza, a lo mejor estás en una dieta o estás comiendo el colesterol, la diabetes, cuidarse. Si tienes de familia de diabetes o presión alta, hay que cuidarse mucho. Mira, tu corazón hay que cuidarlo. Hay una depresión, cuidado con la depresión, las tristezas o cambios que puedes tener. Fíjate que al dormir trata de encender salvia, así, y limpia así tu recámara a las esquinas, las esquinas, y reza a un Padre nuestro para que la energía se mueva. Te voy a recomendar un baño, vas a comprar lo que es albacar, albacar y ruda fresca. Todo tiene que ser fresco. Lo tengo aquí en la bolsita porque luego no me gusta que se haga mucho cochinadero. Entonces, albacar y ruda fresca, le vas a poner una tapita de éter, una tapita de éter y una tapita de amoníaco. Tampito en una cubeta, olla con agua caliente, revuelves todo y lo vas a dejar toda la noche. Más que todo para alejar estos fantasmas de depresión o situaciones que te estresa por el dinero. Escorpión no puede beber 10 pesos porque se siente estresado. Y es lo que yo veo como que últimamente te me has sentido estresado por el dinero. Así que hay que hacer eso para que no te me estreses, ¿ok? Cuídate mucho. También ten mucho cuidado con la alimentación, tu presión alta, presión baja, o si vienes de familia diabética, ¿ok? Suscríbete a mi canal de YouTube Rances Vidente y regálame un like.